bueno seguimos con la web si ahora nos metemos ahora mismo cuando nos metemos en la url lo que conseguimos esta página no conseguimos la principal vamos a cambiar eso un par de maneras de cambiarlo yo me voy aquí a ajuste en lectura es una manera de cambiarlo vale otra forma de llegar al mismo sitio y en ajuste en lectura le doy una página estática la página inicial va a ser principal en la que tiene el fondo y la que es más guardar cambios ahora en cuanto entre la página la va a redireccionar la principal y me va a salir efectivamente la foto de fondo con su una cosita hecha vamos a por otra bueno ahora vamos a empezar a meter texto en la página vale nos vamos a ir aquí a la página principal que tenemos y nos meten la edición de desde mi file builder que es mucho 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 mejor que el que viene por defecto vale si os fijáis aquí dos módulos y pues puedo por ejemplo con un texto aquí no aquí no lo vamos a poner pero para que se aprenda y podría poner lo que yo quisiera por ejemplo texto que no me gusta porque ahora que era eso ha dicho que no le gusta ponerlo ahí así que no lo vamos a poner donde si lo vamos a poner el texto y este sí lo vamos a poner bonito vale vamos a poner nuestros servicios ok por defecto salen sólo estos botones en la barra si le damos aquí sale una barra de herramientas completa y aquí vamos a modificar el texto vamos a poner título 2 y lo vamos a centrar y poco más vamos a hacer vale vamos a poner también negrita y le damos a guardar vale vamos a dar aquí a guardar y vamos a ver cómo queda la página como veis aquí va a salir el texto este que no me gusta texto que no mola que no me gusta y aquí ya va a salir nuestro servicio vale vale entonces vamos a optar por este texto que no me gusta podemos borrar vale y guardar seguimos ahora vamos a poner un divisor aquí abajo vale divisor una línea lo ponemos aquí y vamos a establecer las propiedades del divisor vamos que van a ser divisor doble de ancho 4 y de color 3 de 7 a 8 ok un color turquesa así bonito y luego para margen de arriba 12 y margen inferior 12 digo 0 y 12 vale para que quede un poquito más para abajo y guardar por último para colocarlo bonito vamos a dividir este divisor vale en tres partes ok esta barra en tres partes y vamos a mover esta ok y guardar